Hola a todos, hoy os traigo una limpiadora al vapor, la verdad que está muy bien porque es un dos en uno, no se hace de, como veis, de limpiadora, de estiloscopa para el vapor, pero además lo podemos utilizar como un calderín para ciertas zonas que nos cuesta un poquito más llegar, o que lógicamente con la escoba no llegaríamos. Os voy a enseñar lo que nos trae en la caja, como veis, esto es un prolongador para luego cuando cojamos el calderín poder llegar a zonas un poco más altas, el vaso, y luego aquí nos llega una bolsa con las mopas para el suelo y diferentes accesorios para poder hacer diferentes tipos de limpieza. Como veis, hay incluso hasta este que es de metal para zonas estilo barbacoa o zonas que esté muy incrustado la suciedad. Bueno, ahora os voy a enseñar la limpiadora en funcionamiento y os explico un poquito para que veáis cómo es. Bueno, antes de enseñaros el funcionamiento voy a enseñaros las otras piezas. Como veis, nos viene así, nos llega lo que es el palo, el palo, nos llega... esto es el limpiador con un recambio para diferentes tipos de suelo, un cable, como veis, bastante largo, y esto es lo que os comentaba, que es el calderín que luego lo podremos utilizar por separado si queremos ir a ciertas zonas más altas. Bueno, ahora os enseño. Bueno, antes de empezar y haceros una prueba, quería enseñaros, como veis, ya está montada. Este mango es fijo, va con un tornillo aquí, con lo cual no tenemos posibilidad de subirlo o estirarlo, en modo telescópico como otros. Pero bueno, tampoco importa porque tiene una altura muy buena. El funcionamiento es muy simple. Aquí veis que hay un gatillo. Este gatillo, al pulsarlo, pondrá en marcha la... la vaporeta, o como queramos llamarla, la limpiadora de vapor. Y bueno, aquí tenemos las tres órdenes. Tenemos un modo normal, un modo más... con más potencia. Y bueno, este simple sería el botón encendido. Para sacarla, para utilizarla en modo individual, simplemente tendríamos que pulsar este botón, y como veis, se desmonta y queda como un accesorio aparte que, en la parte de aquí, adaptaríamos los accesorios extras que tenemos, y así de esa manera podemos utilizarla como un calderín por separado, con lo cual nos da mucha comodidad. Una cosa que no me ha gustado, es una tontería, pero este es el depósito para echar el agua. Como veis, es muy pequeñito, con lo cual, pues bueno, podéis... se os puede salir, aunque tenemos la jarrita que nos viene, pero bueno, quizás podrían haberlo hecho un poquito más grande. Y por último, os enseño... como veis, está todo montado, se ha montado esto, se ha montado esto, y aquí se ha montado la parte de lo que es la... ahí está, este es el... está preparado para suelo, para suelo en este caso un terrazo, y simplemente sería ponerlo, y una vez que terminemos de pasarlo, a la lavadora o al agua. Bueno, ahora ya sí que este sería el otro, para otro tipo de suelo, sobre todo, pues quizás para parqué, por ejemplo, pues es mejor, es más suave, y este, pues para terrazo, va mucho mejor. Nada más, ahora ya por último, ya os enseño la prueba, y... y para que veáis como limpia. Vamos a probarla, pero quería enseñarles antes una cosita que me ha parecido curiosa. Esto de aquí son unas pastillas de... perfumadas, que lo que hace es que las puedes colocar aquí, o en el de aquí, y al pasar el vapor, pues, desprende un aroma. Lógicamente es opcional, no hace falta ponerlo, pero bueno, simplemente hablo con un momento para que lo sepan. Vamos a empezar. Nada más empezar, nada más empezar, debemos darle a este botón, se encenderá este, y parpaderá durante unos segundos. Una vez que este quede fijo, debemos volver a pulsar este, que es el botón de encendido. Y ya luego simplemente seleccionar si queremos un vapor, o un poco más de vapor, más de potencia. Simplemente damos al gatillo, y empieza a soltar vapor. Quizás al principio pueda hacer un pequeño tac, 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 tac. Son unos 30 segundos o algo así, que lo que hace es, pues eso, hasta que calienta el agua. Y nada más, vamos a probarla. 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 Cada un ratito, hasta que llegue el agua. Por ahora no está echando mucha agua, o no se ha echando agua. Vamos a probarla. Vamos a probarla. Vamos a probarla. Ya. Es tan grueso. Si estaba echando, solo en teño se veía con la luz. Casi como veis no hace casi nada de ruido. Y casi a la vez que va pasando, se va secando, porque es tan poca la quizás la cantidad de agua que he hecho es que es suficiente para que el secado sea rápido. Como veis, quedan bastante bien. Vamos a darle al 2 y vamos a probar. Esperamos unos segundos. ¿Veis el taca taca taca? Como es lógico, una vez que terminemos es aconsejable sacar las galletas y limpiarlas, ya que si las dejamos, primero, pueden coger bastante olor y segundo, la rutina quizás luego cueste más sacarlas. Bueno, desde aquí sí se ve bien. Como veis, el suelo está quedando perfecto. Creo que es un buen limpiador, sobre todo por la opción de poder utilizarlo de un 2 en 1. Y como veis, se queda perfectamente de bien, sin ningún problema. Al soltar, como habéis visto, para y se queda en espera hasta que lo volvamos a utilizar. Si queremos utilizarlo por separado, deberíamos apagarlo y esperar un rato para luego poder utilizar los accesorios. Nada más, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!